Gracias, me envían fotos del asfaltado que se está llevando a cabo en Jánico, felicidades a nuestra gente de Jánico que ve el programa. ¿Y por qué no te mandaron fotos a ti también del asfaltado que le hicieron a la entrada de una finca de Chubac que allá en la zona de Nagua? El señor director tiene ese video. Mire, antes de que ponga el video, déjeme hacer un breve comentario porque uno vive dolido en este país. Cuando uno ve el tráfico de influencia, el uso de poder que ejercen los funcionarios desde las instituciones públicas para hacer lo que se le pega a la gana. El uso y abuso de los recursos públicos. Abuso de poder. Y eso está estipulado en la Constitución de la República Dominicana que lo condena. Yo tengo rato porque me tiran en un camión de asfalto. Se lo he pedido hasta a un compañero que trabaja en este canal que es encargado de Relaciones Públicas de Alexis Sosa en Obras Públicas Santiago y me han hecho, óigame el foo. Ya los muchachos en la canchita que juegan allá, óigame, las piedras salen de este tamaño. Y eso no es cancha. Y eso es un patio y ya no es gravilla. Y le mandé foto y se hicieron loco. Y cuando yo veo, coño, que con mi cuarto, a una persona que está ocupando una posición que gana suficiente recursos, dinero, perdón, para asfaltar su entrada hasta la finca, van y se ponen de gracioso obra pública y se lo asfalta. Ah, para ministro de Interior y Policía, aparece asfalto. Y mucho. Ah, pero tenemos la carretera de La Paloma en la carretera de Santiago Liceo con más hoyo, coño, que lo que tiene la luna. Más hoyo que un guayo. Entonces, no hay asfalto porque eso es pobre común y corriente. Ahora, eso es igual que como lo que está pasando en Santiago Este. Lo que entra aquí nos vamos a repartir entre nosotros y parece ser que eso es lo que están haciendo ahí los perreemistas en el gobierno. Eso es una raterería, coño. Agarrar los recursos del Estado para irse a asfaltar la entrada de una finca de un político, de una persona que está afincada en el Estado Dominicano ganando dinero. Eso es tráfico de influencia. Y cuando el pueblo necesita un chingiapato, tiene que salir a quemar goma y arriesgarse que le manden los militares para que le rompan la narga. Coño, así no se puede. ¡Hola! Estamos trabajando este video de Chu. Diga. Buenas. Buenas. Yo te voy a decir una cosa. Eso a mí me encomuna. Porque tú sabes la cantidad de callecitas. Coño, viejo. Que se resuelven con nada, con cualquier cosa y no se puede pasar. Tú sabes la cantidad de agua que se bota aquí en tubos rotos y duras años y años y no se puede resolver. Se hacen, se pudren en pedazos de calle. Sin embargo, con estos funcionarios de arriba, ¿quién es lo que? Pero no le luce. Se hacen de una vez con los cuartos que nos roban a nosotros. De cualquier lado. Eso es un abuso. Gracias. Gracias a ti, hermano. ¿Cuántos hoyos hay en esos alrededores de las carreteras de Nago? Y le mandan a faltar esa entrada para que el ministro no caiga en un hoyo. Coño, pero qué ratrero de Chu. Ay, coño. Ah, mira, 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 mira. Ah, mira el video ahí. Pero sube esa vaina. Dale para atrás. Dele volumen. Dele volumen. Dale para atrás y sube eso. Dele volumen. Hay una narración ahí. Dele volumen. Que hay una narración ahí completa. Ahí es. Cuánto abuso. Cuánto abuso cuando usted ve esto. Con el dinero del pueblo. Con mis impuestos. Esta es la finca privada de Chubáquez. El ministro de Interior Policía. Miren a la entrada a su finca. Eso es un abuso de poder. Los anteriores eran hijos de teta delante de esta gente. Esto es lo claro. Miren esa vaina. Una entrada enorme para su finca. Aquí en María Trinidad Sánchez. En agua. Eso es lo que tienen que venir a investigarlo. Nuria, todo el mundo. Investigar. ¿Por qué hicieron eso? Mire, cuando a mí me mandaron eso. Y a mí me han propuesto ya tres empresarios de Licea. Esa cancha hay que ponerla de cemento. Que el asfalto no aparece, coño, cuando aquí hay tanto asfalto. Para el pueblo común y corriente. Para los de abajo, coño. No aparece un maldito grano de asfalto. Para limonar arriba en Licea y al medio. Tuvieron que caerse a balazo en la carretera con los guardias. Y militarizar Licea. Porque conviene más mandar militares. Militarizar una zona. Meter terror en una zona. Que meter los equipos asfalto. Que meter los jodidos asfalto. Ay, pero ve que fácil se lo tiran a uno. Que ni siquiera tal vez ni los reclaman. Toda vergüenza este país.